Buenas tardes compañeros, profesora, hoy voy a presentar el trineo que hice yo con mi vida. Es el trineo del futuro y aquí podemos ver que tiene estas cosas cuando huelen el viento, se te transporta. Mucha cantidad. ¿Quién es la roca de carros? No es fácil. Son todos los cantitos. Piénsate. El mensaje que queremos dar es si lo hacemos todo en un conjunto de personas y compartir todo lo que tenemos, podemos construir cualquier cosa. Se me rompió. ¡Ale! ¡Aplausos! ¡Bravo! Se me rompió.